muy buena gente cómo están retomamos el juego arrancamos el gameplay número 5 de hora de aventura el secreto del rey en su nombre y ahora a dónde tenía que ir tengo que ir al segundo castillo vamos a ver si encontramos cosas para entregar o sea para seguir cumpliendo las misiones que faltaban bueno le quise dar un cachetazo y lo capturé tienes ese pokemon ahora tengo que ver qué puedo hacer con él ya que parece un dragón escorpión hay que ver cómo funciona si se me gasta porque había uno solo o va a seguir apareciendo ese bichito no sé qué tipo de clase de animal sería está por decir dragón pero no es un dragón parece un animal de la mitología no me acuerdo cómo se llamaba aparece en God of War también el bicho es en el God of War Ascension tenemos que pelear contra él que es mi enemigo tiene cola de escorpión y es como si fuera un dragón que es un dragón no un león que se puede pararle en dos patas por cierto el gameplay completo de God of War lo tengo sin comentarios subido al canal lo pueden ver si quieren está todo oscuro acá todavía oscuro bueno acá que nacen está lleno de enemigos por todos lados a ver treasure this venga tengo tres ahora voy a recargar un poco más no quizás sí venga con este voy cinco me completo la vida ahora sí vamos para arriba y ten cuidado con ese que atacan directamente muy rápido y tienen resistencia a tres golpes si me están por bajarse me están por bajar estas haditas bueno recuperé un corazón casi le pego con la banana la banana lo paraliza y me deja acercar para golpearlo bueno para acá sigue el mapa lo único que veo a un pingüinito ¿cuánto? ¿cuánto de oro? ¿cuánto de oro? ¿cuánto de oro hay amigo? un pingüinito raro estoy pensando algo y no me acuerdo que era bueno vamos a reclamar el oro no me acuerdo no me acuerdo que estaba por decir entonces me quedé parado me quedé pensando me va a salir esta cueva a ver para dónde vamos ahora y ahora para dónde agarro o para acá bueno ah pues mira para romper tengo ahí voy a usar uno de los monstruos dinamita supuestamente se podía romper con el escudo creo que había leído tengo que esperar a que termine de cargar la batería a un corazoncito la batería del mando porque las pilas descargables me hacen que me funcione mal el juego prácticamente se me desconecta el mando cada vez que revienta un monstruo de dinamita o que me electrocuta un Caterpie cuando me electrocuta un Caterpie también se me apaga el mando no sé por qué con esos dos ataques no más pasa eso pensé que no tenía pilas pero después de darme cuenta no es problema por la carga que tienen las pilas sino el problema de no sabría explicarlo pero es como que el juego tiene algo contra las pilas tengo más caramelos ahora chicles caramelos lo que sea mostrito, mostrito un balonazo bueno y me estoy atacando desde el otro lado de la pantalla vamos a buscar a este desgraciado bueno, me la dio de frente tenga vamos por lo menos recuperé el corazón bueno, están re agresivos tenga, tenga tenga sure babu que hay para acá babu me agarra todo aunque no es necesario no sé, lo agarro como si fueran puntos extra pero no hay sistema de puntos acá o sea, puntaje extra como si fuera el Mario Bros pero estoy acostumbrado a agarrar cosas sin necesariamente y voy a seguir agarrando vamos a romper esto a ver qué onda cae acá, si hay otro corazón si hay un pingüino o si hay que entregar algún objeto o recibir algún objeto ¡ah, pingüino! más oro 20 oro nomás pensé que daba más por encontrar un pingüito a ver, ahora tendré que llegar para el otro lado vamos a ver qué hay por acá caramelo sabía que tenía que haber algo plantitas al pedo, no iba a haber ¿por acá puedo pasar? no no sé para qué dejan ese borde bastante al pedo porque no se puede pasar esta escaletilla volvemos a este bosque eh, turu 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 ¡ah! eh, tenga tenga debería cortar toda esta parte después, no sé si va a quedar o si va a terminar siendo borrada del gameplay eh, porque podría resumirlo sacando toda esta parte creo, pero igual sería medio medio raro, ¿no? como que desaparezca tantas veces y se aparezca en lugares más cercanos como que hay partes que sí debería dejarlas aunque me extienden un poquito el gameplay pero como que se entienda que que tuve que hacer todo el camino eh respaune a esto ¿por dónde tengo que salir de acá? no, para acá arriba nada más parece que eso ¿por qué eso suena medio robótico si esto es más naturaleza que otra cosa? la musiquita, digo, ¿no? bueno, ya ahí está otra vez pensé que se había detenido pero no ahora sí puedo pasar ah, ¿por qué? debería ver cómo puedo reparar un trolo oreja un trolo un trolo oreja ah bueno, debería ver cómo hago para reparar lo que es el analógico izquierdo porque cuando camino no se mantiene en posición sino que se desvía un poco en diagonal y por eso no puedo pasar lugares que son derechos directamente se me desvía un toquecito y camina en diagonal bueno ven cómo pasa esas cosas muchas plantas ¿habrá algo escondido por acá? con esa porquería que no se te debe ver que sirve orilla ladita de esa desgracia me va a atacar a menos que la paralice o a menos ¡ah! vamos ¿por qué no le te doy el último golpe? bueno por lo menos me recuperó un poco la salud que me sacó allá hay otra adita a ver si la puedo tenga dos ah, ¿por qué? odio la analógica como está mal el calibrado o sea el stick no sé cómo le dirán ustedes en mis tiempos de cuando aparecía en la play se conocía como el DualShock ahora aparecía que tenía pinta de que podía pasar por ahí pero no oro tengo que romper todas las plantas posibles por el tema de los caramelos el otro tipo que parece una fuente de golosina un tubo de golosina no sé qué me pidió 20 caramelos no sé para qué qué me va a dar pero voy a conseguirlos capaz que sea una misión principal que estaría omitiendo y después no podría avanzar por las dudas tengo que hacer todo bueno estos sujetos tenga 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 y ahora tenga 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 a ver por acá un pasadizo secreto qué hay acá dentro qué bonito y al lado tengo un puzzle me puedo tirar por acá bueno por acá sí hay una cajita de ese otro lado ah rayos ah bueno no no puedo golpear eso entonces me voy a ver acá no sé qué escupen esos bichos bueno se disuelve parece que son medio el personaje este de DC que era el monstruo del pantano o algo así venga ah un me queda un un cuarto de un corazón no más bueno ahí tengo para entrar también paralizate listo paralizador le puedo golpear tres golpe no le tengo que dar para colmo dejame una cura bueno no me dejó un carajo vamos a romper este muro de piedra listo a ver qué habrá acá adentro ahora justito necesitaba salud uno me cura completo ya bueno por lo menos tengo uno acá cerca por si se me complica puedo volver y recuperar la salud bajá dale salta va a saltar salta no salta por qué no salta ahora sí tanto va a costar soltar opa venga a ver para este lado vamos a dejar no es necesario que derrote todos los enemigos bueno este sí este se la ganó se la ganó por tocarme y vos por atacarme venga parecía que estaba perdiendo un poco de líquido verde por la nuca ese ese sujeto está el cornudo acá bueno hay otro cornudo de otro color con una lanza está el cornudo de la espada y el cornudo de la lanza por la duda vamos a omitirlo no quiero estar volviendo cada rato a consumir las dos abejas que quedan no sé si se respawnean las abejas porque parece como un nudo grande esa cosa que está ahí pero por las dudas no me arriesgo un viejito medio raro con un gorrito hombre de carbón pero caramba otra distracción ruidosa que hay que hacer para dormir decentemente una noche por aquí ah le di el fanfiction del hombre helado una bebida está tomando bueno vamos a ver ganaste una botella de bebida energizante de miel o sea que esa botella se la puedo dar a este tipo que estaba con los ositos el DJ de los osos que estaba haciendo la fiesta que decía que necesitaba una bebida para mantenerse despierto o sea ahora me intenté otra cosa no que quería sustancias ilegales un gusanito ah cáster pi celeste malvado o sea ya tenemos la bebida para el hombre oso creo que era un oso ¿no? un oso delgado y alto un oso estirado o sea tengo la bebida para el oso o sea que después se la voy a llevar no recuerdo dónde debe estar el oso pero en algún momento lo voy a encontrar voy a volver a encontrar esa cueva o sea seguramente pierda tiempo por solo magos idiotas logro desbloqueado acá hay un caramelo no sé cómo agarrarlo o sea que tengo que conseguir una habilidad para romper esas maderas estoy enpoisonado estoy envenenado parece manzana o tomate lo que sea otro más yum bueno no hay nada otra vez esos tronquitos pero hay más plantas capaz que acá hay caramelos no hay nada eran plantas peladas directamente no tenían nada ahora tenga 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 fin el podador de matorrales tenga 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 con una espada de de un de rama algo así a ver que guía esta cueva bueno esta cueva más luminosa por lo menos ah eh que tengo que prender fuego algo vamos a tirar este bigotón marcelina la vampira divisa llega directamente a mi casa así que encontré tu basura aquí está si lo que sea bueno me devolvió la bolsita vacía a ver si le tiro esta bomba bueno este me lo devuelve con la bomba ajá me lo devolvió a ver si le tiro que le puedo tirar ahora la banana bueno me estás devolviendo un paquete de banana ah mira me dio más banana supuestamente o sea le di una le tiré una banana y me dio un un paso completo de bananas ¿eh? le tiro un perro y me trae un perro y zorro ¿estás segura de que uno de ellos te pertenece o no? sí dame el señor zorro a ver si lo podemos cambiar bueno creo que no no le devolvió el perro a ver si se lo tiro de nuevo a ver si le tiro de nuevo a a shake y elijo a shake en vez del zorro ve que pasa a ver si cambio el diálogo si dame a shake buen trabajo recuerda como se ve shake espero que no te moleste lo encontré un poco lo encanté un poco en el camino me siento grande claro poder bloquear aún más cosas cosas poderosas cosas peligrosas o sea que me potenció al perro me encantó a shake y era más grande no solamente el escudo más grande o sea que me encantó a shake y me lo potenció ah bueno es una buena ¿no? a ver ahora bueno tanana nana ajá acá está la cajita verde oro 20 de oro tiu turu turu venga ah desgraciado venga tanana na a ver ahora para donde voy nanana vamos a ir cortando madera uh casi me pegó heladita a ver tenga 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 a ver para acá arriba bueno acá está el castillo tiene una antorcha apagada y la calavera esa que no me deja entrar sabemos dónde está el castillo por lo menos estamos estamos al frente de ese castillo pero el castillo bueno venimos para acá ahora de paso que estamos yendo al castillo correcto me siento muy mal por la manera que traté al mantícora diminuta si tan solo pudiera disculparme mantícora diminuta ha pasado demasiado tiempo amigo estoy tan feliz porque después de todos estos años no me diga que la mantícora es el el bichito que que atrapé bueno re malo lo agarró de nuevo o sea me engañó me hizo traerle una mantícora supuestamente para pedirle disculpas y lo volvió prisionero de mal en peor claro y esto que flambó como lo convenciste de que me dejara ir no quiero saber lo que importa es que me salvaste gracias amigo ah pues ya cumplimos una misión puede iluminar lugares oscuros para ti ajá supongo que también puedo lanzarme para quemar cosas que estén lejos o encender antorchas o lo que sea ah joya me hacía falta este flambo escudo a ver como me lo coloco ahí está ah mira lo arrojo como arma o sea lo tengo de arma y lo tengo como de utilidad oh que malos troncos un caramelo tengo muchos lugares para desbloquear con flambóra vamos a recorrer un poco con flambó oh quema las plantas de una forma ah desgraciado recién consigo a flambó y me están por matar bueno como que tiene un tipo de recarga cuando lo uso ahí se pijo ahora tengo que esperar que recargue recargo un lugar desbloqueado un pingüilito otra vez el verdadero fin logro desbloqueado ah no llegó no sé qué pasó que no lo quemó una piedra no le puedo hacer nada a la piedra está escrito un video medio raro sigue diciendo lo mismo o sea flambó no sirve para esas piedras sirve para los troncos por lo menos toma esa forma de quemar es impresionante a ver ahora ahora estoy reponiendo con flambó a ver esta cueva si es oscura si es oscura y flambó me rodea con luz esto supongo es una torcha ¿no? ajá ahí lo prendí ajá ilumina el lugar y como a flambó lo tengo rodeando todo el tiempo me ilumina mi propio camino y con esto dejo iluminados algunos sectores bastante útil el flambó a ver vamos a ver acá arriba acá hay una antorcha como a otros dinamitas venga a recargar un poco una antorcha más venga 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 y estas piedras no creo la roca no no se destruye con fuego ¿no? así que eso será otra cosa si la dinamita no le hace nada creo que el fuego menos corré que te agarre el puerco spin ahí está tenga eeeh no mucho no había para hacer prácticamente recorrer el mismo camino y no hice nada diferente solamente prendí en torches y no me dieron nada tan 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 oh monstruo diamante tan 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 no no a la roca no le hace nada tan 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 a ver acá a ver si acá tengo algo que hacer con con flambo está ah este había que traer madera por lo visto solamente tengo una madera todavía por lo que había visto hace un ratito a ver capaz que ahí hay otro tronco capaz que este tronco se pueda convertir en madera o en caramelo no sé algo tiene ah madera justo maderas y creo que esa el montículo de madera me cuenta como uno solo a ver acá en el cementerio creo que con flambo podemos hacer un poco de trampa sí con esto me armo un atajo ahora vamos a competir contra este de nuevo a ver si no me tengo la roca no puedo tomar vamos a la competencia ahora ya tengo un atajo armado ay ya me freno un poco bueno tenemos que confiar en el atajo todavía vamos más rápido fin más rápido ganar el conserje ese ese conserje naranja no sé ah guardia ahí giró justo tomá le gané por justo casi se cansó el viejito oye bien hecho sí que venciste a Starchie supongo que mereces una pequeña recompensa a ver que me va de este ah una bolsita ahora tengo otra bolsita ah pensé que Starchie se está viviendo por ahí volando de este cementerio ¿qué? ¿otra vez quiere correr? no ya está pensé que cosa que si le ganaba la carrera podría entrar a esa cripta pero por lo visto no a ver que dice este sí no no así que todavía no cumpliré la misión de él así que eso se va más después porque no tengo nada y bueno supongo que hasta acá queda este va a quedar sí ahora dejamos acá al frente del castillo prendemos esto y ahí se habilitó la puerta vamos adentro y bueno hasta acá queda este gameplay nos veremos en el próximo capítulo ya adentro del castillo y hay que ver qué tan largo es un castillo qué tan fácil es a ver qué qué jefe nos vamos a encontrar porque supongo debe tener un jefe también y bueno hasta acá queda este episodio número 5 y nos veremos en la próxima ¡Gracias!